En el día de hoy te estaré mostrando los cortes que le podemos realizar al mondongo de una manera sumamente fácil y sencilla, así que vamos a comenzar. Como se pueden dar cuenta por aquí tengo el mondongo, este todavía no lo he cortado ya que lo vamos a estar cortando nosotros. La mejor manera a la hora de cortarlo es primero ablandarlo, así que nosotros lo vamos a estar ablandando. En una olla de presión lo estaré colocando con un poco de agua, le estaré colocando una que otra verdura para que le dé un poco de sabor y luego lo estaré llevando al fuego por aproximadamente unos 30 minutos. Pasados los 30 minutos ya el mondongo está listo, así que lo estaré retirando de la olla de presión y lo estaré colocando en un recipiente. Aquí tengo la tabla de picar, estaré colocando este pedacito de mondongo, lo voy a proceder a cortar ya que es el pedazo más pequeño y luego una vez terminado de cortar estaré colocando el más grande, este como se pueden dar cuenta es entero. Los cortes que yo les estoy realizando son los siguientes, son pedacitos como que cuadraditos, rectangulares pero no son ni muy grandes ni muy pequeños, son pedacitos pues medio. Ustedes claramente se preguntarán por qué lo corta el mondongo de esta manera y no de la típica manera que se suele ver en los supermercados que ya lo venden cortado que es en tiritas. Pues esto lo hago por una sola razón y es que cuando cortamos el mondongo en tiritas se suele utilizar más como cuando tú vas a hacer el mondongo guisado y yo en esta ocasión voy a preparar una sopa de mondongo sumamente riquísima entonces para ello yo siento que este tipo de corte le queda mucho mejor a la sopa, a lo cocido y no el típico corte en tiritas que siento que vas mucho más para el tipo de mondongo pues guisado siento yo pero si ustedes quieren realizar el corte en tiritas porque van a hacer una sopa pues está bien yo te recomiendo que lo cortes así en cuadrados, rectangulares, un poco medianos para hacer las sopas, lo cocido porque siento como que el tamaño está mucho más bien que en tiritas claramente que todo lo puedes hacer a tu gusto lo único que tienes que hacer es primero ablandar el mondongo y ya luego pues lo vas a cortar para preparar cualquier tipo de receta porque si no ablandas el mondongo a la hora de cortarlo será un poco pues difícil ya que es un poco duro, ustedes seguro se preguntarán pero si no tengo olla de presión para ablandar el mondongo como voy a hacer? pues lo vas a ablandar en un calderón normal común y corriente lo que tenemos todo en casa solamente que aquí el mondongo para ablandarse va a tardar en aproximadamente una hora y media sin embargo si lo hace en una olla de presión va a tardar solamente unos 30 minutos esta información yo la dejaré hasta aquí, igualmente le estaré mostrando como ha quedado mi sopita la estaré acompañando con un poco de mangú de plátano, a mi la verdad es que me encanta igualmente pues hace como ya un año subí al canal como preparar el mondongo guisado sumamente riquísimo así que le estaré dejando el link por aquí arribita si le interesa irlo a ver recuerden cualquier pregunta o duda que tengan colóquenla aquí debajo en los comentarios y yo les estaré respondiendo, espero que este video te haya gustado, si se dan un buen me gusta no olviden suscribirse al canal, dejame tu opinión en los comentarios y nos vemos en un siguiente video adiós